Música Desde el Campus Equipaya de la Universidad del Valle quiero enseñarles a continuación el lugar donde ustedes podrán encontrar todos los productos de nuestra querida universidad desde ropa, desde niños, souvenirs, vasos, tazas todo lo que usted se imagina acá en el área de souvenirs de la Universidad del Valle Música Música Acá los estudiantes pueden encontrar todos los referentes a souvenirs con el logo Univalle tenemos gorras, poleras, lapiceros, llaveros todo un recuerdo que pueden llevar cada uno de los estudiantes también puede ser papás y familiares está abierto todos los días a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde ahora para este fin de año vamos a ofrecer las liquidaciones de los productos para que ya para enero tengamos novedades los invitamos a todos los estudiantes que puedan darse una vueltita por acá souvenirs a ver las liquidaciones que tenemos para este mes Música 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 Gracias por ver el video.